Hola amigos de YouTube, hoy estoy aquí de nuevo con ustedes porque les voy a mostrar una forma de hacer alcohol en gel sana, rápida y económica. Para esto vamos a necesitar un mixer, vamos a necesitar aloe vera o sábila cortadita, una botella de alcohol y un recipiente para colocar el producto terminado. Lo que vamos a hacer al aloe vera, le vamos a sacar la parte carnosa del medio, la parte carnosa se la vamos a cortar y la vamos a depositar en un recipiente. Una vez que tenemos el recipiente con las partes del aloe vera, lo que vamos a hacer, vamos a introducir en el mixer, yo ya lo tengo cortado para abreviar un poco el video, vamos las partes de aloe vera, ¿ven cuáles son las partes de adentro? Las partes blandas del aloe, yo ya las tengo cortadas, las vamos a introducir en el mixer. Esto es lo bueno que tiene, no solamente que va a servir como desinfectante, sino también les va a servir como suavizante de manos y les va a hacer ahorrar un montón de dinero porque en realidad son tres partes de aloe vera y una parte de alcohol. Ustedes van a ir viendo la textura que va quedando. Entonces vamos a proceder con el mixer. Vamos a agregar un poquito de alcohol para que se haga más aguada la mezcla. Y aquí vamos. Y una vez que lo tenemos mezclado, le vamos a agregar la parte de alcohol que dijimos. Vamos a mixear nuevamente. Y ahora sí, una vez que esté el aloe vera bien disuelto en el alcohol, lo que vamos a hacer es... Yo les muestro cómo queda más o menos la textura. Esto queda un color blancuzco, pero es producto del aloe. Lo que vamos a hacer es solamente colocarlo en un recipiente. Yo acá tengo un recipiente de una botella de alguna gaseosa común. ¿Ven cómo queda espeso? Es exactamente igual que el alcohol, el gel. Nada más que con aloe vera y mucho más económico. Cerramos. Yo a la tapita le hice un agujerito como para poder usarlo. Si tienen otro recipiente mejor, de esos que se apretan, mejor todavía. Y bueno, una vez que tenemos esto, listo. Alcohol en gel, señores. Y las manos suaves. Aquí hemos terminado. Esto ha sido todo por ahora. Luego voy a estar trayendo otros videos interesantes para estas épocas de virus, bacterias y cosas raras. Porque esto lo vamos a tener que usar asiduamente a donde vayamos. Si trabajamos con dinero, con tarjetas, si vamos a un cajero, a donde sea. Ahora, luego hay que ponerse alcohol en gel en las manos, señores.